Acabamos de estar en Yucatán y allá nos lo expresaron pescadores de Yucatán, de que hay extorsión, hay sobornos que quieren más vigilancia en todas las comunidades pesqueras. Y estamos ya trabajando en eso, nos vamos a apoyar mucho en la Secretaría de Marina. El almirante Ojeda, que es un extraordinario servidor público, nos va a ayudar.